Mi queridos hermanos, mi queridos matrimonios, ¿cómo están? ¿Cómo lo han estado pasando? Espero que estén muy bien en este tiempo de cuarentena, esta cuarentena obligatoria que nos ha tocado vivir a todos, prácticamente a toda la humanidad. Y verdaderamente que ha sido una experiencia difícil, dura, única, la cual nos ha estado preparando y cuando algo nos viene de sorpresa y nos saca de nuestra rutina, de nuestra monotonía, muchas veces se nos hace difícil. Pero aquí estamos, aprovechémosla. Así que quiero pedirle algo y es que este tiempo de cuarentena puede ser también un tiempo de convivencia, de compenetrarse unos a otros, ustedes como pareja, con sus hijos. Así que podíamos verlo como una manera de recuperar el tiempo perdido y aprovechar ese tiempo hermoso de estar los unos con los otros, no solamente con su esposo o esposa, sino también con sus hijos. Poder comer juntos, dialogar, que es tan importante. Recuerde que siempre se nos habla del diálogo. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de una manera mensurada. Así que después de un tiempo de no comunicarnos, de no vernos, de no encontrarnos físicamente, vamos a tener la oportunidad de hacerlo, aunque sea virtualmente, este jueves. Así que yo le invito a todos los matrimonios, matrimonio feliz, a una reunión virtual este jueves 2 de abril a las 8 y 30 de la noche por Zoom. Así que van a recibir un link, un enlace para que se conecten este jueves a las 8 y 30 de la noche. Así que le esperamos a ver allí y allí podrán contar sus experiencias, cómo lo han estado pasando, cómo han estado viviendo estos días de cuarentena. Me alegrará muchísimo verles a todos, aunque sea virtualmente. Así que te esperamos este jueves 2 de abril, 8 y 30 de la noche. Y yo le dejo con mi bendición a ustedes como pareja y como padres a todos sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga.